Back in ETV Bienvenidos a un nuevo programa de Balcón ETV Valencia Yo soy Cris y hoy en el balcón del Ayuntamiento Wild Ripple Que los disfrutéis En el balcón del Ayuntamiento Wild Ripple En el balcón del Ayuntamiento Wild Ripple En el balcón del Ayuntamiento Wild Ripple En el balcón del Ayuntamiento discounted ¿Quién te naló verás tú? 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Quién te naló verás tú? Zona verás tú, pocos ti nos recuerdas. ¿Quién te naló verás tú? ¿Quién te naló verás tú? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sois el primer grupo ganador del concurso Gramolero. ¿Cómo os sentís? ¿Qué tal habéis pasado en esta experiencia? Bueno, la verdad es que fue una movida muy guay de ganar de repente el concurso de la Gramola por muchas cosas porque son de puta madre, son gente que apuesta por la escena. Y bueno, a nosotros nos vino muy bien la verdad porque íbamos a sacar un disco que lo tenéis en nuestras páginas y todo esto. Lo sacamos en vinilo y nada, lo sacamos en enero, publicado por Discos de Perfil y Carmen Records. Y nada, básicamente nos ha dado para que nos conozca un poco más la gente de Valencia porque es una revista de la Gramola que está creciendo, muy conocida y bueno, es guay. Hablando del formato del disco, vinilo. O sea, ¿por qué vinilo? Y además luego te he preguntado, si sacarais un segundo formato sería cassette, que además esto está ahora poniéndose otra vez muy de moda. Sí, bueno, lo sacamos en vinilo porque nosotros somos fieles consumidores del vinilo y del cassette y bueno, pues como que tenía sentido que nosotros el primer trabajo que hiciésemos lo publicásemos así. Y la idea inicial un poco era haberlo sacado en cassette, pero vamos, como se enrolló el tío del sello, pues lo sacamos en vinilo. También porque sois muy peculiares, solamente hay que veros, que tú me decías, somos unos hippies atrapados en el tiempo. Y yo estaba mirando y digo, mira el micro que se me han traído, que parece aquí como una lata, es una lata, entre muchas otras cosas que además me contabais que hacíais en los directos, que proyectabais, digamos, en la parte trasera del escenario, pues una serie de cosas, ¿no? Sí, se llama Liquid Show, es una movida que se hacía en los 70, grupos como Pink Floyd, los 13 for Elevators y grupos así lo utilizaban y básicamente es una manera de hacer entrar en situación a la gente y crear una atmósfera y básicamente un poco es lo que hacemos con esta banda. Hoy venimos con un formato distinto, pero lo que intentamos es crear una conexión entre el público, nosotros, la música y vamos, nosotros nos lo pasamos muy bien. Genial, pues eso es lo importante, ¿no? Que además de hacer música, lo fundamental. Pues muchísimas gracias chicos por estar aquí, os deseamos lo mejor, os seguiremos bien de cerca. Y yo desde aquí me despido, hasta el próximo episodio de Balcón ITV Valencia en el Balcón de Ayuntamiento. ¡Hasta luego!